Una medida de lo que apunta es agilizar el tránsito, especialmente en lo que es la salida del microcentro, en los lugares, son las calles que salen del norte a sur, o sea, del centro de la ciudad hacia el sur de la ciudad. Y son varias, son San Lorenzo, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Salta, Tucumán y Entre Ríos. Entre Ríos Avis, 3 de Abril. Y el rango de horario que no se va a poder estacionar es desde las 7 hasta las 22 horas. Y en estos últimos 100 metros de que se detectan de que suelen haber muchas congestiones y problemas para poder cruzar la avenida 3 de Abril, a veces hasta tres veces, tres tiempos de semáforo lleva una persona a cruzar o colas que se llevan 200 metros. ¿La medida se va a tornar efectiva a partir del día martes, por ser el primer día hábil de la semana? Bueno, se ha tomado esa medida, ya la veníamos señalizando, ya hace dos semanas había cartelería en el lugar, estaban pintados los cordones de rojo. Hace cuatro semanas atrás comenzamos ya en la zona de Brasil y Paraguay a tornar a la efectiva. Y vamos a avanzar con el resto de las calles, viendo las dos cuestiones. Una, de que en las que se implementaron funcionaron muy bien. La segunda cuestión es de que con las medidas preventivas, haber puesto carteles y el pintado de cordones, la gente ya se fue autoeducando. Vamos a comenzar ya con un control más estricto sobre el lugar, porque tenemos que garantizar en definitiva que el sistema funcione. La verdad es que la experiencia que tuvimos en las dos primeras calles, Brasil y Paraguay, una vez que vieron que la gente que se mueve por ese lugar vieron la velocidad con la que uno puede salir del microcentro al no estar en vehículos estacionados, se fue tomado de buena medida. Por otro lado, también los vecinos de la zona, de que veían que cuando los vehículos estaban estacionados, más los que estaban esperando cruzar la avenida, generaba que las motocicletas y las bicicletas pasen por las veredas. Eso, gracias a Dios, nunca tuvimos un accidente muy grave, pero estamos siempre al límite. Entonces, también una medida de prevención vial, ¿para qué? Para generar el espacio adecuado de transitabilidad y no darle las condiciones para que personas transiten por donde no deben hacerlo. Cabe aclarar que la restricción de estacionamiento va a ser de días lunes a viernes, de 7 a 22 horas, y solamente los días hábiles. Por ende, repito, ni el lunes ni el miércoles de la semana que viene va a estar en cumplimiento, pero sí el martes, jueves y viernes, y de ahí hacia el futuro. En realidad, está enmarcado en todo el plan de seguridad vial y de movilidad en la ciudad de Corrientes, que lo implementamos tanto en el área de tránsito como de transporte. Y bueno, esto es una medida más, que la habíamos estudiado, que veníamos midiéndola, como siempre hacemos, tomando datos, viendo cuáles eran los puntos conflictivos. Y bueno, llegamos a esta etapa de que ya haya la implementación efectiva, que como te decía hoy, tuvo una etapa de ordenamiento, se hablaba con los vecinos. Hoy mismo, que no está todavía en funcionamiento, en forma total, uno ya pasa por esas calles y ya la gente misma ya no se estaba estacionando. Vamos a comenzar un poco con mayores controles, porque necesitamos de que funcionemos.